MENX Si quieres detenerlos, reúnete conmigo en estas coordinadas Si el dominio tiene híbridos, la invasión de Coral será un fracaso Hay que destruir el laboratorio En cuanto lo ordenes, llevaremos el Leviatán al espacio del dominio Y buscaremos la nave Terran y Perion ¿Quieres que te ayuden a encontrar al Terran Jim Raynor? ¿Quieres que te ayuden a encontrar al Terran Jim Raynor? Seguridad, escala inclasificable ¿Qué, Rigan? ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo? No hay tiempo, escuchadme bien Jim está vivo, pero no lo encuentro Vosotros podéis, piratead la red del dominio y encontradla No podemos fiarnos de ella Valerian, si existe la posibilidad de que Jim esté vivo, voy a ir a buscarlo Va a ser muy difícil piratear la red del dominio Solo un hombre puede hacerlo El coronel Orlan Pero es prisionero de... Mira Han ¿La jefa de mercenarios? ¿No era amiga tuya? No exactamente, es complicado Acabemos con esto de una vez Encuéntralo, Matt Los dos se lo debemos Mi concepto de la perspectiva debe de seguir incompleto ¿Por qué lo dices? Porque no comprendo la ventaja estratégica de este lugar No hay esencia que absorber, ni enemigos que conquistar Pero sé que tú tienes perspectiva y que tus actos siempre obedecen a un propósito deliberado La razón de que haya venido aquí es mía Tienes derecho a ocultarme la verdad, mi reina Pero intentaré descubrirla de todas formas Inténtalo, Zagara Pero creo que esta vez no alcanzarás a comprenderlo Hemos llegado al espacio del dominio ¿Continuamos hasta las instalaciones de investigación del dominio? Aún no Antes tengo que encargarme de algo ¿Nos dará esto alguna ventaja, mi reina? Le digo a Abathur que se prepare para recibir nueva esencia Silencio, Isha Esto es personal No acabará bien Pero tengo que seguir hasta el final Háblame de tu trabajo Observo, Carl Para piratear la red del dominio necesitamos al mayor experto en encriptación El coronel Orlan Por desgracia es prisionero de Mirahan Una de las mercenarias más salvajes y desquiciadas que existen Mirahan Soy el príncipe Valerian ¿Me recibe? Pues claro que sí, princesita Sé que trabajas con Matthew Pásamelo, haz el favor No olvide con quien habla, mercenaria Hola, mira Matthew ¿No escribes? ¿No llamas? ¿Es que no te importo ni un poquito? He venido para pedirte ayuda Tienes al coronel Orlan y le necesitamos Es el único capaz de piratear la red de alta encriptación del dominio Estaré encantada de ayudaros Solo necesito el permiso de James Raynor Jim no está aquí Oh cielo, entonces no puedo entregarte al coronel Orlan Mira, necesitamos a Orlan para rescatar a Jim Entréganoslo Para los mercenarios la reputación lo es todo, cariño Solo entregaré el prisionero a mi cliente Ni siquiera a ti, a pesar de tu atractivo irresistible y tu intensa masculinidad Lo siento Podríamos acabar con sus operaciones en este campo de asteroides Así llamaremos su atención Tendremos que destruir su estación espacial principal No nos lo pondrá fácil Tenemos que establecer una base Hay una estación de mira cerca Podemos eliminarla y establecer nuestra propia estación Vaya propulsores Los ojos bien abiertos Confirmado Los sensores acaban de localizar la estación de mira Podemos comenzar con la operación Chavales, los asteroides que tenemos delante son demasiado densos Podemos sortearlos con un salto de corto alcance Bien hecho, esos saltos también vienen bien para huir del peligro Dar Coordenadas fijadas Los ojos bien abiertos Vaya propulsores Mira tiene una patrulla de cazas Son demasiados para nuestros cañones principales Pero podemos lanzar una partida de cazas tácticos para equilibrar la balanza Confirme un vistamiento de objetivo Coordenadas fijadas A toda máquina Coser y cantar ¡Nos están rodeando! ¡Nos están rodeando! ¡Nos están rodeando! Atacando el objetivo Objetivo fijado Los ojos bien abiertos Esas torres de artillería lanzan unos ataques a largo alcance que hacen un daño del copón Menos mal que nuestro cañón Yamato pega aún más fuerte Pruébalo con esa torre Que así sea Coordenadas fijadas A toda máquina ¡Nos están rodeando! ¡Nos están rodeando! ¡Nos están rodeando! Preparando toques Los tengo en el punto de mira Es un robot de reparación Si nos lo llevamos, podré reparar el imperio Ni reemplazar al instante los cazas perdidos Bien hecho Reutilizaremos los materiales de esta base para fabricar cazas automatizados En cuanto reúna una flota, la enviará contra los mercenarios de mira No sería mejor dialogar con ella Las cosas no funcionan así, Valerian Ojo, minas magnéticas Esas cosas pegan duro Vuelan en línea recta, así que las puedes esquivar O apártate de su camino con un salto Aquí el Iperion Que así sea Campos de minerales Podemos recolectarlos para tener más recursos Echadle el guante a los minerales y mejoraré el Iperion Lo haré aún más duro Los sensores indican grandes formaciones de minerales Pero están rodeados de minas magnéticas Curso establecido Confirmado Vaya propulsores A toda máquina Coser y cantar A toda máquina Confirmado Los ojos bien abiertos Que así sea Excelente Hemos recogido todos los minerales de la zona Curso establecido Los ojos bien abiertos Coordenadas Mejora lista Pedid por esa boquita que yo me encargo Si me traéis más minerales volveré a hacerlo Los sensores detectan operaciones de Kel Morian Será duro romper esas defensas Y tienen un bug insignia Podríamos evitarlo Es posible que tengan algunos recursos o equipo de valor Propulsores Curso establecido A toda máquina Coser y cantar Los ojos bien abiertos Coser y cantar Que así sea Coordenadas vitalas No mueras más Ríndete Fijado Curso establecido A toda máquina Vaya propulsores Confirmado Coser y cantar Confirmado avistamiento de objetivo Enemigos múltiples Vaya propulsores Los tengo en el punto de mira A toda máquina Atacando de objetivo Coser y cantar Atacando Curso establecido Confirmado avistamiento de objetivo Los ojos bien abiertos Vaya propulsores Vaya propulsores Vaya en los sistemas Yo me ocupo Curso establecido Atacando de objetivo Probando radio Cambio Tenían un generador De campo electromagnético Esa joya Sobrecarga las naves enemigas Y las inutiliza Durante un tiempo Pues instálelo Ingeniero jefe Ya está en marcha Pichón Soy bueno que te cagas ¿Pichón? Confirmado Curso establecido Atacando de objetivo Atacando de objetivo Atacando de objetivo Que así sea Los ojos bien abiertos Oh Matthew Odio que nos peleemos ¿Qué tipo de relación Extraña tenéis vosotros dos? Y no le sigas el juego Confirmado Que así sea Curso establecido Enemigos Atacando de objetivo Los tengo en el punto de mira A todo el que no A todo el que no A todo el que no Vienen por detrás Los tengo en el punto de mira Los están rodeando Los están rodeando Los ojos bien abiertos Coordinadas miradas Curso está cedido Ese puerto estelar Construye más naves Para enviarlas contra nosotros Será mejor que lo eliminemos De inmediato Vaya propulsores Confirmado A toda máquina Que así sea Confirmado Avistamiento de objetivo Esperando confirmación Enemigos múltiples Los ojos bien abiertos Los tengo en el punto de mira Buen trabajo Sigamos avanzando Macio Qué poca consideración Las bases automatizadas Son muy caras Sea Coser y gastar Alguerro de la visión Curso está cedido Están siendo atacadas A toda máquina Vienen por detrás Vaya propulsores Los ojos bien abiertos Coordinadas fijadas Coser y gastar Que así sea Coser y gastar Creo que aquí ya no quedan minerales Sores Curso establecido A toda máquina Los ojos bien abiertos Los ojos bien abiertos Coser y gastar Coser y gastar Coordinadas fijadas Enemigos múltiples Vaya propulsores Que así sea Confirmado Vaya propulsores Vaya propulsores Vaya propulsores Que así sea Vaya propulsores Vaya propulsores Vaya propulsores A toda máquina Coordinadas fijadas Confirmado Confirmado Coser y gastar Coser y gastar Los ojos bien abiertos Vaya propulsores Coser y gastar Coser y gastar Coser y gastar Los ojos bien abiertos Convistos Coser y gastar Coser y gastar Que así sea Coser y gastar Confirmado Los sobre el fútbol El cuidado Alienado Confirmado Convistamiento objetivo A toda máquina El cuidado Vaya propulsores Llevamos ventaja, ¡avancemos! Coordinadas fijadas Curso establecido Eh, ahora el imperio no es aún más fuerte Ya me daréis las gracias luego Coser y cantar Los ojos bien abiertos Vaya propulsores Uso establecido Confirmado Que así sea Coordinadas fijadas Coser y cantar A toda máquina Uso establecido Matthew, me has robado todos los minerales A toda máquina Vaya propulsores Confirmado Que así sea Coordinadas fijadas Coser y cantar Coser y cantar Curso establecido Atacando el objetivo Los ojos bien abiertos Enemigos múltiples Enemigos múltiples Confirmado Avistamiento de objetivo Enemigos múltiples Confirmado Avistamiento de objetivo Vienen por detrás Mejorado al máximo Mejorado al máximo No creo que le podamos sacar más partido Matthew, no creas que te lo voy a poner fácil Alguna vez Alguna vez me has puesto algo padre Siempre he pensado que te va la marcha Coser y cantar Coser y cantar Los ojos bien abiertos Confirmado Confirmado Los ojos bien abiertos Confirmado. Con ser y cantar. Vaya, propulsores. A toda máquina. Curso establecido. Ríndete, Matthew. Te prometo que seré buena contigo. Eso es lo que me da miedo. No pongas a prueba mi paciencia, Matthew. Te lo has buscado tú sola, Mira. Intenté hacerlo por las buenas. Vaya, propulsores. Objetivo fijado. Si sea. Con ser y cantar. Nos está rodeando. ¡Nos está rodeando! Aquí hay un objetivo. Solicito apoyo inmediato. Vaya, propulsores. Vale, vale. Tú ganas, Matthew. Has destruido mi base. Y me has vuelto a robar el corazón. Es una mujer extraña. Por favor, podemos coger al coronel Orlan e irnos. Ya. Te mando en una lanzadera a este maldito canalla. Estáis todos majaras. ¿Por qué iba a llevaros? Porque podemos enviarte de vuelta con Mira Han. Soy todo idos. Tengo que reconstruir los corsarios de Mira por tu culpa, Matthew. Pero nos volveremos a ver. No muy pronto, espero. Y yo que creía que el dominio era despiadado. No. 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 Gracias por ver el video